14. ¿Quién quiere Shakira que gane el Mundial? ¿Colombia o España? Colombia hace... ¿Cuánto tiempo hace que no vamos al Mundial? 18... 16 años, 16, 17 años. Sí, y para nosotros nos hace una gran ilusión. Piénsalo que te van a pelear en casa. Y rezo para que Falcao esté listo porque lo vamos a necesitar y no me voy a perder ni un solo partido. De mi selección, pero también necesito que llegaran un buen papel. Un buen papel, ¿verdad? Claro, porque si no, se me deprime.